El alcalde de Chicrana, José María Román, y el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, ha mantenido una reunión con el director de colegio, Isabel la Católica, Francisco Castilla, la secretaria, Mari Carmen Aranda, y la presidenta de la Asociación de Madres y Padres, Toñi Sánchez, con motivo de la conmemoración, en el presente año, del 50 aniversario de este centro educativo de la ciudad. Un encuentro en el que, desde el centro, se ha expuesto la programación de actividades prevista para celebrar esta efeméride. Durante la reunión, el alcalde ha anunciado una propuesta a pleno para el inicio del expediente para la concesión de la medalla de plata de la ciudad al Colegio Isabel la Católica. Según ha manifestado José María Román, en este 2023 se conmemora el 50 aniversario de este colegio de la zona de la banda, y por el que han pasado miles de chiclaneros a lo largo de su historia, que se han formado académica y socialmente, por lo que desde el consistorio se considera más que merecido este reconocimiento del pueblo. Por otro lado, el Colegio Isabel la Católica continúa con la programación de actividades previstas con motivo del 50 aniversario. Se ha procedido a la elaboración de un mural en pared para fondo del escenario, la presentación de la camiseta oficial de esta efemérides, así como de una canción. Asimismo, a lo largo del presente trimestre están previstas actividades como el descubrimiento de una placa conmemorativa, en la entrada del colegio, una carrera solidaria, una gincana medieval con motivo del Día de Andalucía, un pasacalles de carnaval con motivo medieval de la mano de la AMPA, y un concurso de cuentos y dibujos entre los alumnos de los distintos ciclos de infantil y primaria.